La señora Daisy dice que su sobrino es un joven con una enfermedad de demencia desde que nació, fue criado por ella y su hermano, ya que su madre falleció hace muchos años y ellos tuvieron que encargarse de este. Explicó que José Joel fue detenido mediante redada y que fue acusado de junto al joven Víctor Váez violar a una jovencita que esperaba transporte para dirigirse a su trabajo en Santo Domingo. Que yo fui donde él y le dije, por favor, quiero que se reenvíe esa causa. Una, nunca me buscan a mí ni a mi hermano, Charles, que vende coco ahí en la fortaleza, para poder interrogar a Joel. Joel no es normal y quisiera que si el doctor que lo chequeó allá en la fortaleza me esté escuchando, me pueda ver, que le pida perdón a Dios. Porque quién no ve que ese niño es anormal, coño, perdón, pero mira más de ahí, por Dios que me toleres. Si le he hecho responsabilidad a la autoridad, que aquí no hay, lo que le pase a ese niño, pásame eso tú, lo que le pase a ese niño ahí en esa fortaleza, será responsable de todo, no conmigo, sino con Dios, porque el que la debe la vas a pagar. Ahora, saben que le hace mucho daño a los inocentes, hasta afuera, porque tienen una cárcel. Yo pido que, por favor, gente humana, de corazón, que me ayuden en esto. ¿Cómo le van a cantar un año de preventiva? Aparte, me que está. Mi hermano no tiene con qué estar comprando la comida. Él no se ha medicado ni la primera vez de porque está preso. Yo no hubiera hablado en la prensa, porque Dios no me daba permiso. Pero esta no es la primera vez. Seguiré y seguiré en Baní y donde tenga que ir. Se recuerda que Víctor Daniel Baez Martínez y Joel Alcántara Ruiz son acusados por supuesta violación a los artículos 265, 266, 330 y 331 del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 para el control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de una empleada de Navima. Dicha empleada se encontraba en la avenida Fabio Herrera en horas de la mañana en espera de un vehículo de la institución que labora para ser trasladada a su puesto de trabajo en Santo Domingo.